Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Me da mucho gusto saludarles en esta mitad de semana, miércoles 24 de julio de 2013. ¿Qué les parece si comenzamos con las noticias de este día? Y comenzando con las noticias de este día, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, conversó este martes en Matamoros con la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano. Después de una salutación de ambas delegaciones, los funcionarios se reunieron en privado y más tarde firmaron un convenio en el marco de los trabajos del Grupo Binacional de Prevención de la Violencia y Seguridad Fronteriza. Ambos dieron su visto bueno a un memorándum de entendimiento sobre comunicaciones transfronterizas. A partir de este miércoles 24 de julio, los usuarios de Nextel inconformes con el servicio podrán rescindir su contrato con la compañía sin penalización alguna. Esto gracias a un convenio de colaboración entre la Procuraduría Federal del Consumidor y la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas. ¿Qué se debe de hacer? Muy fácil, ustedes solamente se presentan en las instalaciones de la Cámara de Comercio, ubicadas en la Avenida Obregón entre Lincoln y Zaragoza. Ahí personal de la Cámara le hará llenar una forma, misma que presentará junto con su contrato, en la ventanilla de atención de la Profeco, ubicada en el anexo del Palacio Municipal Planta Alta, Lado Poniente. En dicho lugar ya se encontrará personal de la empresa Nextel, quien se encargará de dar trámite a la cancelación sin coste alguno. Sobre este punto se pide paciencia a los usuarios, ya que cada movimiento podría tardarse hasta una hora. En otros temas, se espera que a partir de este miércoles 24 de julio la empresa de apuestas Juega Juega abriera sus puertas de nueva cuenta. Por fuentes extraoficiales, se dio a conocer sobre la apertura de dicho casino, el cual se menciona que abriera sus puertas a más tardar en esta misma semana, por lo que las instalaciones del casino ya están casi listas para arrancar. La empresa Ternium reportó el deceso de dos colaboradores que resultaron heridos durante la explosión registrada este lunes en Nuevo León, con lo cual suman cuatro fallecimientos por el accidente en la planta Guerrero. Las víctimas fueron identificadas como Martín Héctor Villarreal Almaguer, de 48 años de edad, y Eber Armando Esparza Robles, de 19. Y en otros temas de Tamaulipas, un monto superior a los 18 millones de dólares invertirá una empresa de origen japonés al ampliar sus operaciones en Reynosa, lo que permitiría la generación de 650 nuevos empleos. La directora de Index Reynosa, Marta Ramos, señaló que el consorcio japonés Alcom, que opera desde 1992, decidió incrementar sus actividades en esa localidad, por lo que ya arrancó la ampliación de su nave industrial. Y en otro orden de ideas, paleontólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como con esfuerzos de la Universidad Autónoma de México, lograron recuperar 50 vértebras completas de la única cola articulada de dinosaurio, que hasta el momento ha sido descubierta en México. Los trabajos de al menos 20 días en el desierto de Coahuila, dentro del ejido Guadalupe de Alamitos, en el municipio de General Cepeda, han sido lentos con la finalidad de no romper, lo que la naturaleza ha logrado mantener desde hace 72 millones de años. El pronóstico del tiempo con Damiana Viña. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Información del Clima. Hoy es miércoles 24 de julio y comenzamos con el pronóstico del tiempo para ambos laredos. La temperatura para hoy la esperamos con una máxima de 40 grados centígrados. La mínima se espera en 24 grados centígrados. Los valores en la escala Fahrenheit se pronostican con una máxima de 104 y la mínima para hoy será de 76 grados Fahrenheit. Hoy, en las condiciones de cielo Nuevo Laredo y Laredo, Texas, esperan mayormente un cielo soleado. Es todo por mi parte, Nadia en la Información del Clima. Volvemos contigo. Los espectáculos quieres conocer, Eliseth Flores tienes que ver. Gracias, Nadia. Esta es la Información en los Espectáculos. Selena Gómez se encargó de aclarar que no retomó su romance con Justin Bieber, pese a que se les vio muy juntos en una fiesta el pasado 4 de julio. La intérprete aseguró en una entrevista que no está saliendo con Bieber y que está felizmente soltera. En más información, aunque Lady Gaga nunca ha ocultado su consumo de drogas, nuevos detalles de su pasado serán revelados en un libro. Y es que quien fuera el mejor amigo de la cantante, publicará un libro que promete causar un gran escándalo, a lo que la cantante seguramente ya está acostumbrada. Hasta aquí la Información de los Espectáculos. Nadia, regresamos contigo. Alan, que hay de nuevo en los deportes. ¿Qué tal, Nadia? Muchísimas gracias. Bienvenidos a la sección deportiva y comenzamos rápidamente con la información. No se olviden que hoy tenemos partido de semifinal de la Copa Oro. Hoy estará enfrentándose la selección mexicana contra la selección de Panamá nuevamente en este torneo. Recordemos que en la fase de grupos ya se habían enfrentado y los panameños se impusieron sobre los mexicanos. En esta ocasión será en la ciudad de Dallas, Texas a las 9 de la noche. Pero antes estará enfrentándose la selección de Estados Unidos contra la selección de Honduras también por el pase a la final. Los hondureños estarán más que presentes en este partido, pues buscan aguar la final emulada de la final anterior entre México y Estados Unidos. Y bueno, en más información, es una noticia algo lamentable, pues falleció uno de los más célebres árbitros de los últimos tiempos, Arturo Yamazaki, a la edad de 84 años, falleció este señor que estuvo presente en nada más y nada menos que tres mundiales, Chile, Inglaterra y México 70. Y bueno, una lamentable pérdida para el deporte. Eso es todo por mi parte. En la información deportiva, Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias, Alan, por toda tu información. Hasta aquí hemos llegado con el noticiero de este día y cuídense mucho que yo los espero hasta mañana con más noticias aquí, a través de Líder TV, el foro de las ideas. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!